Lo nuevo de la orquesta es Generación 2000 y nos ayuda a cantar, a ver, dice Sigo amándote Rimo Sentimiento Sustancia Generación de la orquesta Rechazaste mis caricias y volteaste la mirada Y hoy no puedo comprender por qué tú no me das la cara Renunces a mis besos, los que nunca rechazabas Y hoy te quiero darte un beso, en la fría tu mirada Pero se bebe el amor, se ha ido el calor O dime tú, qué sucedió Porque yo sigo amándote Con todas las presas de mi corazón Yo sigo amándote Con el corazón Y no insistirás Ni en el otro mundo Que pudiera amarte Como yo Y es que nadie Te amará Como este cuerpito ¡Ja, ja! ¡Ahí! Me siento tan culpable De no tenerte aquí conmigo Quisiera me perdonar Y volver a estar contigo Pero se bebe el amor Y ha ido el calor Olvime tú ¿Qué sucedió? Porque yo sigo amándote Con todas las presas de mi corazón Yo sigo amándote Con el corazón Y no insistirás Ni en el otro mundo Ni poder amarte Como yo Y resistirás Ni en el otro mundo Ni poder amarte Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo A ver si con este ritmo Se animan a bailar A ver Salud, salud Salud a las mesitas Juanjo, Juanjo dice Salud a las mesitas 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 Viste ropa de primero Deja a los brindos Fuera Estaba en toda la ropa Gritando sin parar Y va tomando Va tomando Con el cola Y bailando Toda hora No me deja de mirar Con su cuerpo Me va abajo Me parece que está Todo ese toque Me está pidiendo Que yo le invita a bailar Y voy bailando Tomando su cintura Con su cuerpo Me ronando Le hace suspirar Y se requiere Menea, menea Menea, menea Y se levanta Levanta, levanta Juego a mi compadre Y se requiere Menea, menea Menea, menea Y se levanta Levanta, levanta Juego a mi compadre Y voy de franca De quebrado Y bailando Ya no puedo parar A esta nena Me puso su cinturita Y me hace suspirar Y voy de franca De quebrado Y bailando Ya no puedo parar A esa nena Me puso su cinturita Me hace suspirar Y haciendo palmas Arriba y arriba Ese coro Que avante Que dice, que dice La espalda y sanar a los mayoresa todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza mayoresa no sé ni como me llamo ni donde vivo ni donde vivo ni me interesa bueno, oye, bienvenidos a la república de generación 3 el coponero más chaparro del mundo el chocolate las solteras con las manos para arriba el chocolate